Voceros de los distintos sectores como los caficultores no ocultaron su disposición de volver a la protesta social si el Gobierno Nacional no les responde con prontitud a sus reclamos. Es importantísimo para nosotros ese cumplimiento, de ahí depende que mucha gente pueda trabajar, se pueda dedicar a cosas totalmente lícitas. De no ser así, si esto realmente no cumple el Gobierno Nacional, yo pienso que el sector agropecuario, el sector rural, tiende a deteriorarse mucho más, porque empezará prácticamente el desempleo y junto al desempleo se comienza a incrementar la delincuencia, no solamente en Nariño, sino que a nivel nacional. Los representantes de la Mesa de Interlocución y Acuerdo hicieron fuertes cuestionamientos al papel incumplido por los políticos de la región frente al tema agrario, Sin embargo, el senador Guillermo García Realpe recordó que existe una inadecuada interpretación del papel jugado por los congresistas del país. Empezar a construir de manera participativa y consensuada la política agropecuaria nacional, ya que el mismo presidente aceptó que no la había en la historia colombiana. Entonces hay que empezar a desplegar acciones institucionales, programas, inversiones, política pública y por supuesto participación ciudadana de los actores del sector agropecuario nacional. Jairo Chamorro, vocero de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Regional, dijo a Telenoticias que el despertar de los campesinos ha puesto a pensar al Gobierno Nacional en la necesidad de implementar con carácter urgente una mesa que incluya las distintas cadenas productivas del país. Es ese despertar del campesinado y esa forma de hacerse escuchar nuevamente en la historia del país. Una cosa era el campesino antes del paro y otra cosa después del paro. Es un logro fundamental porque tanto el Gobierno Nacional como las instituciones locales, la gobernación, todo mundo tiene volcado en estos momentos los ojos sobre el sector agropecuario y sobre su futuro. El Comité Intergremial de Nariño-Fenalco, la Cámara de Comercio y la Universidad de Nariño se comprometieron a dar a conocer un informe serio y detallado acerca de las pérdidas socioeconómicas derivadas por el paro agrario en este departamento. Gracias. 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 Gracias.